¿Qué es el viceministro? No quiero llamar precariedad, pero realmente es otras condiciones en las que dejaron al primer nivel de salud. Si los hospitales han hecho un asco, el tema del primer nivel de atención es lo que le sigue a esa palabra. Incluso en todo este recorrido que hemos hecho, creo que si se tomaran medidas pertinentes dentro del primer nivel de atención, incluso se podría reducir la cantidad de gente que necesita ir a un hospital público. Yo acabamente estuve ayer en Canalito y seguramente a los compañeros pasa lo mismo. Ahí el punto de referencia es el San Juan. Cuando podrían, con una inversión mínima, en algunos casos, la gente podría quedarse muy bien ahí en el lugar y no tener que venir al San Juan o al Roosevelt. En ese sentido, pero ese es un tema que vamos a abordar la otra semana, pero que va ligado con este tema de los famosos puestos de salud. Es una compañera la que está y que si ella necesita ir a la jornada médica en otro lado, se queda cerrado el puesto. Esta vez hasta que fuimos con el viceministro lo encontré abierto, pero todas las visitas que he ido casualmente siempre está cerrado y siempre está con candado. Y el abandono por afuera se mira bonito porque le han hecho murales y eso, pero usted va a la parte trasera de esa cuestión y es un montarralo que hay ahí también. ¿Descuido? No creo. ¿Poco personal? Sí. Dos personas para atender 9000 personas. Usted sabe que eso es imposible, digamos, en este caso, porque solo está la enfermera profesional que tiene su horario establecido. Y está la otra compañera que le ayuda con el llenado de los zigzags, pero que tampoco es suficiente con la gran cantidad de gente que existe en el lugar. Y con este tema de las afecciones, digamos, todas las enfermedades que seguramente son constantes por el mismo tema de la contaminación que tienen a la par de la comunidad. Entonces esto, si quiere primero el viceministro Donato y luego vice para que usted se refiera a la visita o si quiere primero refiere a usted la visita y luego el vice Donato para la solución. Muy bien. Sí, buenos días a todas y a todos y buenos días al viceministro Donato. Nosotros fuimos aproximadamente hace un mes justamente a la comunidad y tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido en general en la cual yo creo que queda bastante evidente el tema tan complejo que hay que abordar en esta comunidad. Y realmente por eso creo que estamos todas las instancias sentadas hoy acá para buscar una solución. Básicamente lo que compete a nosotros en salud, digamos, y para delimitar lo que nosotros hemos estado viendo, había dos temas muy importantes, ¿verdad? Que era el puesto de salud justamente, cómo se puede reforzar, mejorar, que sea con personal, con los servicios. De hecho se hablaba también de una extensión de horario, lo cual también fue ya comunicado al señor viceministro y al ministro de salud, al doctor Nostra Cordón, para que se tomen esas, digamos, medidas de aquí en adelante para poder ir mejorándolo. Y otro tema importante que básicamente es lo que yo traía, la información que es, digamos, lo que veo en una de mis direcciones, es el, digamos, la calidad del agua, ¿sí? Que de hecho la siguiente semana luego la visita, por eso me acompaña el ingeniero Cano acá, ellos hicieron una visita de campo ya para hacer alguna recolección de algunas fuentes de agua. De hecho tomaron en cuatro chorros domiciliares para buscar en algún caso plomo, también para ver en la calidad microbiológica, que eso implica ver que no tenga ninguna contaminación fecal, principalmente que es la más peligrosa, ¿verdad? Y ya tenemos resultados hoy de dos de esas muestras, que aquí traigo el informe, señor diputado, yo se lo voy a dejar a ustedes. Se pueden indicar algunas cuestiones así muy someras para que, seguramente los compañeros lo van a revisar después, pero como algunos resultados hay. En fin, copia. Y en este caso de las, digamos, en toda la parte que es fisicoquímica y de metales, no detectamos ninguna anormalidad, digamos, sobre todo con plomo, calcio, ese tipo de sustancias, son las que pueden causar algún tipo de intoxicación. Pero donde sí nos preocupamos mucho es que en las dos muestras que ya tenemos analizadas, hay presencia de coliformes totales, se llama, que eso implica algún tipo de contaminación bacteriana. Y también, en una de ellas, contaminación fecal, lo cual implica que hay algún tipo de contaminación que está afectando las fuentes, están llegando así a las casas, ¿verdad? Habría que hacer un análisis más detallado para ver si es el almacenamiento, si viene así directamente de la fuente. Hay que desmuestrear y tomar otras muestras para poder terminarlo. Y acá, básicamente, lo que eso implica es que la, en este caso, la DRIS, ¿verdad?, conjunto también con el Departamento de Agua Potable y Saneamiento Ambiental, podemos dar algún tipo de asistencia técnica para clorar el agua y tratar de, digamos, en este caso, potabilizarla y también dar algún tipo de asistencia técnica para un almacenaje adecuado de la misma, ¿verdad? Gracias, señor diputado. Entonces, también nos acompaña la Dirección de Redes Integradas del Nivel Central, ¿verdad?, que es la parte operativa, digamos, que apoya a todas las direcciones departamentales, porque vemos la importancia que tienen las peticiones que hay actualmente. Inmediatamente, pues, podemos resolver lo del personal y el horario de atención. Yo quisiera preguntarles si está bien iniciar la jornada laboral a las 7 de la mañana o conviene hacerlo de 8 a extenderlo a las 4 de la tarde, porque es nuestro horario que tenemos establecido. No sé, o a las 7 para las 15 horas, que sería como el horario que se puede ir modificando en base al horario que tenemos establecido. Eso es inmediato, ¿verdad?, para dejarlo establecido y que los compañeros se harán más circular a la dirección para que se pueda atender a esa hora. No sé qué hora es más conveniente. Muchas gracias, ministro. Mira, pues, voy a apuntar todos juntos. Una es con respecto al agua. Miren, la visita que se hizo, la verdad a mí no me pareció. O sea, fue muy simple. O sea, yo incluso ahí estaban los compañeros y les dije, había otras fuentes que revisar y no las quisieron revisar porque no traían equipo, no iban recipiente para hacer ese examen. ¿Qué fuentes eran? Y ya de último, yo les dije, miren, esto a las 3. ¿Qué fuentes eran? ¿Qué fuentes eran? Había una fuente que alimentaba lo que es pila seca y otra fuente que alimentaba, el cantón central. Yo ya les pedí que si podían, me dijeron que no, que no, que no traían más recipientes y que por ejemplo no se podían. Y que en la otra visita se hacía. Ok. La otra visita, bueno, también fueron muy limitados porque solo llevaron 3 recipientes que cada vez que eran pendientes es eso. Hicimos también sobre, pedí que hicieran una sobre esta donde están las pilas donde las personas utilizan para lavar la ropa e incluso para bañarse. Tampoco hay una posa que hicieron ahí y no nos quisieron sacar esa parte porque dice que no había, bueno, también tiene esa parte, pero sí creo que si se hubiera querido hacer, se hubiera sacado el agua de ahí para hacer las pruebas. Porque había una bomba que está quemada ahí, pero igual esa la están utilizando las personas. Esa es una. Ahora, con respecto a la fuente de agua, que trajeron ustedes los resultados. Pero acá, hace qué, la semana pasada tuvimos un pequeño inconveniente con unos tiraderos que llegaron, tiraron el ripio sobre unos tubos de la fuente principal de agua que nos lleva al centro del pueblo. ¿Qué sucede? El tubo se quebró, tiene sus aneos, vieron grietas y toda esa suciedad del río estaba entrando al agua del pueblo. Entonces imagínense, ahorita hicimos un resultado, pero de lo que hoy está pasando, ahorita sí está, prácticamente el agua está contaminada. Porque las personas se trataron de, llegaron y fueron como que a sacar la tubería del río, porque del río fue que lo sacaron, para poder un nuevo levantar. Pero igual sigue contaminado esa parte. De eso mismo, nosotros accionamos de par con las autoridades, hicimos dos denuncias para verlo de los tiraderos, porque eso urge verlo. Y por eso también ahorita tenemos la oportunidad de ver con salud, y urge porque hay muchas personas enfermas. Están enfermándose de arrea, de cuerpo, de la garganta, por todo el polvo que se genera dentro de esa área de nuestro pueblo. Entonces, con respecto a eso, sí me gustaría que se tomara un poquito más serio la situación a la hora de tomar las muestras. Que se fueran las fuentes, que se fueran a verificar dentro de las fuentes, y después se fueran a verificar en las casas cómo están llegando realmente. Porque dijo que, ah sí, hasta que llega agua, pues tiene un chorro, lo vamos a abrir, y medio lo llenan, y tal, nos vemos. Entonces yo creo que las cosas tampoco son así, yo los compañeros entiendo esa parte, de que también están limitados a ciertas cosas, pero por eso mismo lo habíamos solicitado, y ustedes nos comprometieron con nosotros, de que iban a hacer un examen más exacto en esa parte. Solo voy a terminar y el piloto ya tengo. Ahora, con respecto a la atención, bueno, otra que se cambió, bueno, creo que hay un cambio de parte de ustedes a la persona que estaba anteriormente, de la que estaba atendiendo. Ahora llegaron pues tres personas, hay un licenciado en medicamentos, lo que es medicina. ¿Farmacéutico? Sí, farmacéutico, pero no es médico, ¿verdad? Él se está apoyando mucho esa parte, pero la demanda de cantidad de personas que hay, sí se requiere de un personal médico específico, por el tipo de enfermedad que se genera ya. Uno de los puntos específicos es diarrea, de la granta, dolor de cuerpo, y vómitos. Entonces, cosas como esa que se requiere un médico específico para que vea realmente qué tiene la persona. Yo ayer, por cierto, mi papá estaba mal, y pues quise ver, ¿verdad? Cómo es que la atención, y pues el licenciado, pues muy bien, me atendió muy bien, pero, o sea, sí se requiere una atención más, o sea, digamos, profesional, o que haya un médico específico para que, porque lo vieron, y pues por la razón pues se la anotó, ¿verdad? Lo que deben, incluso dieron medicamentos, pero yo esperaba por lo menos que hubiera un examen más efectivo de parte de la atención, ¿verdad? Y como le digo, pues en esa parte yo entiendo al compañero, yo le dije, pues tiene razón, pues no es un médico específico que haga ese tipo de situación. Con la atención, por ejemplo, yo tuve que llamar para decir, porque la persona que me atendió me dijo, bueno, sí, atendemos en la tarde, solo emergencias, pero no se atenden solo en la mañana a las personas. Ya en el curso de la tarde, pues ya solo si hay una emergencia. Pues yo creería que no debería ser así, debería ser una atención general, ¿verdad? Ahora si es de 7 a 3 de la tarde, pues hasta las 3 de la tarde dejarían de atender. Porque yo me di cuenta, y como le digo, no es ponerles en mal a los compañeros, pero también voy a decir porque es parte de mi trabajo hacer mención a esta parte, y que la comunidad también sepa de que se está tratando de que hagan cambios en cuestión a salud. Entonces, que la atención sea, si es de 7 a 3 de la tarde, que sea de tres horarios para atender. Lo que tenemos mediodía, ya nos gusta la tarde, pues ya no podemos hacer una emergencia, pues yo creo que eso está muy mal. Ahora, están haciendo unas jornadas médicas. Pero cuando dicen que hay emergencias, ¿es porque hay alguien que se queda ahí o...? No, es porque, digamos, si hay una persona... O se llaman... Sí, se llama, o ya una persona que está, pues no, ah, venga, se llama. O sea, no, o sea, si está bien malo, pues desde plano, ¿verdad? Pero de lo contrario, o sea, siento que de esa parte, eso es lo que yo vi, y por eso lo estoy diciendo, como digo, porque tengo una responsabilidad como representante del pueblo, entonces tengo que ver esa parte para poder corregirlo, ¿verdad? No es que estoy poniendo mal a los compañeros, pero sí hay que corregir esa parte. Con cuestión a la... Están haciendo jornadas médicas. Dentro de las jornadas médicas, hay muchas personas estos días que se hizo una jornada médica. Incluso le dije a la compañera que estaba a cargo de eso. No se hicieron ningún tipo de pegar, por ejemplo, post que diga, bueno, jornada médica, sino que solo se mencionó unas redes, y hasta ahí, ¿verdad? Y nosotros, pues, logramos hacer también eso en esto. Pero a mucha gente de que sí necesita un médico. Y ese día se llegó, llegó bastante gente, pero ya el mediodía ya no quisieron atender, porque ya dijeron que ya terminaron. Entonces eso no es de una. Sí, ahorita vamos a ver esto, pero yo creo que es una cuestión combinada. No sé si... Ahorita le voy a la palabra, dice, para abordar el tema este, pero de una vez para ver con ambiente y salud, qué coordinación va a haber, digamos, para este tema del análisis de agua. Porque Guillén Barré pasó, no han dicho que ha determinado por qué fue, pero en teoría es por el tema de la calidad de agua. Lo que me preocupa es que, digamos, sí, en el análisis nos salga que hay, digamos, tema de heces fecales en el agua, pero eso, con todo respeto, doctor, no sé si funcione así, de que concolorando el agua ya resolvimos el tema. Si no, vamos a determinar cuál es la causa o de dónde proviene, digamos, todo este tema que está contaminando el agua de los compañeros allá en Chinautla. Creo que ahí es, creo que ahí se desfase un poco. Pues solo voy a dar la palabra al viceministro Donato para que terminemos con este tema de lo del puesto de salud, que creo que ya no es funcional viceministro por todo. Mire, si fuera una comunidad donde no tuviera los niveles de contaminación que tienen, le diría yo, de repente, pero teniendo el drenaje, teniendo las aguas negras a la par, inclusive las jornadas médicas se quedan un poco cortas, porque usted sabe que las jornadas médicas no tienen seguimiento muchas veces. Llega el médico, lo examina, le da sus pastillitas y ahí se terminó y no volvemos a ver al Ministerio de Salud hasta que no vayamos a parar a un hospital. Pero no sé si hay un control, digamos, de seguimiento para determinar la cantidad de enfermedades que esté afectando a la población finalmente. Creo que ese tema de la data en el Ministerio de Salud no existe, digamos, muchas veces del control que deben llevar los pacientes a los bebés. Y el tema de la jornada médica es como para lavar conciencia nada más, porque solo van una vez, va el médico, da sus 30 o 40 consultas y ya cumplimos con garantizar el derecho humano a la salud. Y creo que en este caso no es tan así tan fácil, digamos, en ese sentido. Pero va la palabra, pero vice. Bien, entonces lo primero, si vamos a extender a las 3 de la tarde la atención. ¿Y qué hora tenían ahorita, pues? De 7 a 13 horas, según el informe que se hizo. ¿Pero ese es el horario contratado o es por...? Es por decisión, seguramente, del puesto de salud por aspectos administrativos, pero si tenemos una persona para registro en el SIGSA o en los documentos oficiales, sí debe haber atención de 7 a 13 horas. Y eso es, digamos, el horario que debe haber, de 7 a 13 de la tarde. Entonces sí vamos a garantizar eso, también el personal, porque, digamos, si es un puesto de salud que atiende 9000 pacientes, no puede tener solo dos auxiliares de enfermería o con enfermeros o profesionales de salud. Debe tener, como mínimo, unos 3 o 4. Verá que eso lo vamos a evaluar ya directamente con las nuevas autoridades de la dirección, porque ellos son los operativos, y tener el personal adecuado. En cuanto a la recategorización, que ahí es donde podría entrar el médico o la médica, que tendría que ser un centro de salud por la cantidad de personas, o en la nueva territorialización, le pediría acá ya a la dirección de redes iniciar el proceso de recategorización para Santa Cruz, China, ¿verdad? Entonces ellos estarían trabajando ya con la dirección de redes, que es donde debe iniciar el proceso de recategorización para la ampliación, y eso es la respuesta a la ampliación y a la presencia de médicos, ¿verdad? Porque cada categoría de servicio tiene un profesional ya asignado. Un centro de salud, si ya es, digamos, para que atienda a un médico, un puesto de salud o un centro comunitario de salud, pues nos limita a auxiliar la enfermería y enfermeras, ¿verdad?, como responsables de la atención. Y en este solo una pregunta, dice, ahí Ferreira Borranto, el tema del centro de salud, ¿qué horarios tiene? Igual de 8 horas. De 8 horas. Así es, solo que el personal, ya ahí podemos tener un médico, digamos, atendiendo permanentemente, no solo, ya no es por nada, ¿verdad? Entonces, si vamos a iniciar el proceso de recategorización, por favor, compañero. ¿Cuánto tiempo necesitamos para eso? Si quieren intervenir, compañeras, pueden tomar la palabra. Buenos días. En este sentido, lo que necesitamos es que el expediente lo inicie en la dirección departamental de redes nororiente. Entonces, ellos tienen que conformar el expediente de conformidad con la normativa porque hay que ir justificando, hay que ver las variables determinadas y para iniciar... ¿Quién está de redes aquí? Los compañeros. Ajá, continúe. Estaba preguntando quién es que, como decía en redes, pero solo quería saber quién están. Entonces, ya ellos teniendo el expediente conformado, entra acá la dirección como tal a evaluar, a verificar de que todo llene el requisito y continuar el trámite administrativo. ¿Y en tiempo? Depende del análisis que se haga del expediente... Pero cuando me dicen así, no me dan tiempo. Yo lo que quiero saber es tiempo. Digamos que hay que analizar eso, de hecho, pues, pero... Dígame un mes, dos meses, tres meses, quince días, una semana. Eso es lo que necesito saber. Yo para no imponerles tiempo, porque podría, digamos, darles un tiempo, pero quiero ir, digamos, siendo consecuente de que ustedes necesitan un tiempo para sus análisis. Pero ustedes digan, ¿cuánto tiempo? Como son varias las instancias que determinan. En la dirección de redes puede pasar hasta una semana, siempre y cuando la dirección departamental lo lleve completo. Posteriormente a eso ya pasa a otra instancia, que es la dirección de planificación. Entonces, ahí ya es otro proceso que ya ellos van determinando, porque tienen que evaluar otras variables. Ya. Donde más tiempo permanece el expediente es para el análisis financiero, ¿verdad? A partir del análisis de la situación epidemiológica, de qué se enferman, cuál va a ser la categoría que tienen que adquirir, cuál es el costo de medicamentos promedio para la atención por día, hacer un análisis de las consultas que han presentado para integrar el tipo de medicamentos que necesita la población, ¿verdad? Por eso es que hay un farmacéutico que está ocupando el espacio. Y también el personal de promoción. Para esos costos y para que se puedan hacer los reordenamientos pertinentes, es ahí donde se lleva la mayor parte del tiempo. Yo pensaría que tal vez de tres a cuatro meses, un tiempo turbulento. Yo lo que le voy a pedir, señor viceministro, es que usted ponga a trabajar este tipo y le voy a dar para el 22 de abril que me mande el primer, ya, digamos, los avances que ya lleven para este tema de la recategorización, para que los médicos puedan llegar. Si puede mandar uno, si no de ocho horas permanente, digamos, en esta primera fase, por lo menos que pueda ir enviando, en lugar de ir a hacer la jornada médica al cantón, que mejor llegue ahí al puesto de salud y que empiece, digamos, a hacer este tipo de trabajos. Le voy a dar para el 22 de abril que usted me mande los primeros avances que ya lleven. Si ya han terminado el proceso administrativo, sería excelente. Si no, para que me envíen qué fase está y a quién más hay que llamar, digamos, para que esto ya empiece a ser una realidad. Porque creo que ya mucho se le abandonó a la gente y tres, cuatro meses se diluye el tema y volvemos como a reiniciar en otro punto. Y yo le pediría a Procuraduría de Derechos Humanos que vaya a hacer una valoración también de este tema directamente al puesto de salud en el marco de la posible vulneración del derecho humano a la salud que pueda estarse dando. Y yo le pediría con dos momentos ahí a la Procuraduría. Uno que, como lo que decían las compañeras, el tema de la conformación del expediente con los compañeros de la dirección departamental y luego darle el seguimiento correspondiente y ya en planta central, digamos, para que esto se pueda ir avanzando y que realmente el tema llegue a las comunidades. Porque a veces todavía hay gente que trata de dormir los expedientes y la idea no es esa, pues la idea es avanzar en lo que corresponde. Entonces para el 22 de abril, viceministro, para que todo este tema de los análisis y todo eso avancen y lo dejé hasta el 22 porque tomando en cuenta que está la semana de Semana Santa inclusive con todo eso para que vean que no es una cuestión de arbitrariedad sino que es tomando en cuenta algunos tiempos que ya están. Sí, pues señor diputado. Si hay cualquiera de las dos, que las dos vieron por la palabra. Tenemos dudas. Tal vez hacer una observación respecto al presupuesto, ¿verdad? Como no se aprobó el presupuesto 2024 sino que funciona con el anterior, pues no habrá necesidad que nos tengan paciencia como ese quien y no vamos a tratar de dar el seguimiento de la palabra. El que no han mandado la propuesta de ampliación presupuestaria o radiación presupuestaria es el ministro de finanzas y ya no es el ministro de finanzas del gobierno anterior, ya es Jonathan Mencos. Aquí en el Congreso se escucha de 10 mil millones de quetzales, de 15 mil millones de quetzales, de 16 mil millones de quetzales. El único que tiene la verdad absoluta ahorita de esa propuesta es el ministro de... ¿Cómo se llama esto? El ministro de finanzas. Porque inclusive ayer en el San Vicente me hablaban, mire diputado, aquí le estamos pidiendo 15 millones de quetzales al ministerio para levantar el hospital respiratorio. Va a ver, eso es deprimente esa cosa. Yo creo que ni el preventivo de zona 18 está como eso. Y eso que es un hospital de referencia nacional. Que es un tema que vamos a abordar la otra semana con el ministerio. Pero no se van a quedar pobres dándole una cuestión a... Cosas peores han hecho en el ministerio. Pero incluyendo las plazas 011 que otorgaron ahorita en enero. Y solo el ROI que hicieron durante el gobierno anterior se llevaron 300 mil quetzales por año. Pues ahí había... Con eso se hubiera podido haber fortalecido el puesto de Chinautla. O sea, yo le entiendo la parte y la justificación, se la entiendo. Pero creo que muchas veces cuando se quiere, se puede en las instituciones. Yo solamente, para los que están de la departamental, por favor, que el expediente llegue bien conformado. Si ustedes tienen dudas con relación a la conformación, porque si no, eso nos puede retrasar el proceso. Entonces, si ustedes tienen dudas, se comunican para ir con nosotros a la dirección y ahí le dan la asistencia técnica. Por responder también a que el expediente llegue como corresponde y pueda realizarse. Estoy en la dirección, una vez, en la dirección de redes, una vez el expediente llegue completo, no tardan más duras. Perfecto. Muy bien. Le voy a dar la palabra aquí y me la habían pedido a los compañeros de las comunidades. Así se las voy a dar hoy brevemente para cerrar este tema de lo del puesto, para seguir avanzando en los otros temas que son también amplios, incluido la denuncia que presentaron ustedes al Ministerio del Ambiente. Sí, buenos días. El ingeniero Cano. Yo soy del Departamento de Vigilante del Cumplimiento de Regulaciones Sanitarias en Madrid, Guatemala, Noro Oriente. Primero con el tema del agua. Yo fui uno de los que hicimos la visita de campo, al cual el compañero se refería. En este caso, nosotros dimos prioridad a los sistemas que asistían a mayor población, ¿verdad? Dándole prioridad a los que tenían mayor caudal de igual forma, ¿verdad? Pero sí se va a continuar el monitoreo, ¿verdad? Lo que pasa es que igual nosotros, bueno, en el distrito se tienen otras actividades que realizar, entonces estamos, pero sí estamos encaminados y anuentes, conscientes, a seguirle dando prioridad al tema de la vigilancia de la calidad del agua en Santa Cruz, Sinatra. Ahora, en relación a la recategorización, en mi poca experiencia, porque a eso le toca al Departamento de Planificación, lo que también hay que tomar muy en cuenta, y eso creo que sería una de las cuestiones un poquito que habría que tomar muy en cuenta, es las instalaciones. Porque recordemos que la mayor personal tiene que haber amplitud del inmueble, ¿verdad? Entonces, esa sería una de las primeras cuestiones que habría que ver para recategorizar el servicio, ¿verdad? Porque vamos a meter 15 personas en un espacio donde solo caben 5, entonces no va a ser posible, ¿verdad? Entonces, para empezar tendríamos que ver ese tema, las instalaciones donde se vaya a recategorizar, ¿verdad? Y pues eso ya lo veo en Planificación, y yo como representante hoy de la DRIS, voy a pasar el mensaje al director del área de salud, ya que el doctor pues ya lleva, ¿qué? El día lunes lleva como tres días de estar en la dirección, el nuevo director de la DRIS, y pues aún desconoce este tema, pero yo lo pongo en contexto el día de hoy, y pues vamos a empezar a trabajar en eso, y de hecho pues desde ya solicito ahí el acompañamiento de la DRIS, ¿verdad? Y de los señores acá, viceministros, que también nos representan a un más alto nivel. Muchas gracias. Mi compañero, yo lo único que quiero dejar claro con el tema del puesto, ese es un tema que no sé cómo lo va a resolver el ministerio, pero lo tiene que resolver, no más allá del señor viceministro. Excusas vamos a encontrar un montón, y yo estoy claro que las instalaciones no llenan los requerimientos ya de un centro de salud, pero que esa no va a ser la excusa para no fortalecer el tema. Y aquí, señor viceministro, el tema es de que si hay que ubicar recursos, se ubican pues, o sea, el tema es de que la gente yo creo que ya hay un cansancio de que siempre le digan no se puede, o hay una cuestión, siempre hay una excusa, y por eso es que eligieron un gobierno distinto, pues, si no hubiéramos seguido con la señora que siempre llega a segunda vuelta y hace presidentes. Aquí es esa la realidad del señor viceministro, entonces, si yo sé que le quiero pedir que este tema se vea con la integralidad, porque yo llevo visitado ocho, entre Caimis, Puestos y Centro de Salud ya llevo nueve, creo que ya he recorrido más que los supervisores del ministerio. Solo con esos nueve va a usted a necesitar un tema de inversión bastante fuerte. Cuando usted vaya a ver el tema de Patulul, por ejemplo, en 25 años no les han dado ni una sola camilla. Ayer que yo fui al CAP de ahí de Canalito, viceministro, los colchones son de hotel, incluso no sé si eran orines, no sé si eran sangre, no sé si eran fluidos, no sé qué es lo que había ahí, pero era lo que estaba ahí con los colchones y ahí es donde estaban atienden los partos y todo esto, y la gente afuera esperando la atención. Entonces, ese tipo de situaciones, y seguramente nada más es que no ha habido recursos, pues claro que no hay recursos, se lo han hueviado. Si no me va a ver el Roosevelt, no hay equipo, no hay infraestructura, no hay nada, pero ahí Don Mario hasta un sudrón tenía ya para ir a la Semana Santa, pues, para volarlo ahí. Dígame usted en ese caso, inclusive ayer hasta algunos, hasta sus relojitos se quitaron para que no saliera en la cámara, muchos de los que estaban ahí en el Roosevelt. O sea, dinero ha habido para fortalecer la red de salud, ha habido. El tema es que han preferido llevárselos para otro lado, y por eso andaban muchos yéndose para Andorra muy seguido en el gobierno anterior. Entonces, eso, solo quería decir eso porque creo que sí es importante que no se busque excusas para decirle no a la gente. Y por eso estoy pidiendo el acompañamiento de la Procuraduría de Hechos Humanos, porque incluso nosotros aquí vamos a empezar a analizar el tema de que aquí se declare el tema de la salud. Aparte de la urgencia, que el presidente no le ha querido entrar, el tema es que aquí hay delitos de lesa humanidad finalmente. El tema de la salud es un derecho esencial, básico, declarado por todos a nivel nacional e internacional. El problema es que se volvió la caja chica de algunos para el saqueo, para el robo. Nosotros vamos a presentar el lunes, inclusive ya, el tema de un miniforme que estamos haciendo relacionado a cómo han operado con el tema de las famosas compras directas o las compras de excepción en el Ministerio de Salud. Ahí se han vuelto millonarios un montón de gente, a costa de que la gente no tenga un servicio de salud eficiente. Pues ahí se lo vamos a mostrar a ustedes cuando vengan en la próxima reunión, en la próxima semana, para que ustedes se den cuenta y hagan las valoraciones de que ya están habiendo cambios, pero esos cambios deben de venir emparejados con una mejora en la atención y en el servicio. Pero quiero cerrarlo del puesto de salud, entonces, con el tema del 22 de abril, para que entonces en esa fecha tengamos ya un informe, señor viceministro, para ver en qué han avanzado, qué es lo que hace falta y qué hay que hacer para que la gente por fin pueda tener un servicio de salud de calidad, que eso es iniciar, y yo quiero dejar claro que es iniciar el tema de este proceso. En esta primera fase quizás hay que aceptar el centro de salud porque es lo inicial que puede hacer el ministerio, pero hay que seguir hablando, después hay que volverlo un centro de atención permanente y luego ya hay que ir viendo otro tipo de situaciones ahí, en la comunidad, por lo menos para la reparación de las violaciones a derechos humanos que han sufrido dentro de la comunidad. Entonces, ahí lo quiero dejar. Yo quiero retomar el tema del agua, que lo quiero amarrar con el tema ambiental. Entonces, señor viceministro de Ambiente, usted ya tiene algún informe de lo que fueron a hacer en la visita a Chinautna, por favor. Y de ahí regresamos con el viceconde para ver cómo se puede emparejar un trabajo conjunto con este tema de la calidad del agua. Sí, gracias, diputado. Buenos días a todos, viceministros, directores, todos y todas. Pues derivado de la visita del 9 de febrero que se realizó a Chinautla, al área donde están supuestamente afectando las areneras, se le rindió un informe el día de hoy, señor diputado. Y en el mismo se detalla que se visitaron cuatro botaderos de Ripio y así mismo la selectera San Juan Astadeo, a la cual se le va a dar seguimiento ya que no se permitió el ingreso en ese momento a esta selectera. De esa cuenta también, que ya se ha coordinado con las direcciones de manejo de residuos y desechos sólidos y la dirección de control y monitoreo del recurso hídrico para determinar las medidas a implementar. Del mismo modo también, aparte de esta visita que se realizó el 9 de febrero, también se ordenó la inspección a otras seis areneras, de las cuales platicamos también en aquella citación, de las cuales dos ya se les está exigiendo su plan de cierre, porque al final deben de dejar todas aquellas medidas que no comprometan la sostenibilidad ambiental derivada de todas las actividades que realizaron y a otras que se les está solicitando la licencia correspondiente. Y bueno, aquí me acompaño, si hay alguna duda más específica, a los compañeros que fueron a la visita. En este tema, señor viceministro, señor viceministro, mejor dicho, tanto ambiente como salud, ¿qué hay que hacer o qué tenemos que hacer finalmente para que se haga una verificación? Pues digamos, esto es lo de las areneras, está bien, eso lo vamos a entrar a discutir juntamente con el Ministerio de Energía y Minas en este caso, y algunas cuestiones con Conred, que es quien debe de aclararnos el tema de la vulnerabilidad. Pero ¿qué tenemos que hacer para que realmente se determinen aquellas causas de contaminación en todo el tema de la cuenca, fuera, digamos, del tema de lo de las areneras? Entonces, si hay contaminación del servicio de agua potable y residuos de heces, no necesariamente van a ser, digamos, de Chinautla. Recuerden que ahí desemboca mucho de los drenajes de la ciudad de Guatemala, la ciudad de Misco y el mismo Chinautla, digamos, de la parte alta, ahí en este lugar. ¿Qué hay que hacer finalmente para que se haga una verificación integral de la cuenca, fuera de lo de las areneras? Que esa es una de las tantas actividades que van a haber, digamos, dentro de la cuenca. Pero en este tema de lo del agua, fuera, digamos, de lo que ya llega a la comunidad, van a haber levantados de muestras en otras, en la cuenca alta, digamos, en ese sentido. Y cómo se puede coordinar este trabajo con el Ministerio de Ambiente, dentro de las competencias que tiene el Ministerio de Ambiente, que son mucho más amplias que verificar el tema de que si se ha cumplido o no el estudio de impacto ambiental. Un poco para poder ver el tema de la cuenca en su integralidad y tratar de, en este primer momento, ir mitigando las cuestiones de contaminación para ir pasando ya a un tema de reparación. Pero les pregunto a ambos, para ver, digamos, si hay que hacer una nueva visita, ampliando los puntos y ampliando las necesidades, o qué debemos hacer. Si no, viceministro. De hecho, por lo que usted comentaba, de lo que comentó también el compañero Juan Carlos, yo creo que sí es importante que ahorita nosotros ampliemos los puntos de toma de muestra, diputado. Por un lado, yo creo que verificar las fuentes, digamos, de agua, la calidad que tienen, y a partir de eso, si me salen contaminadas, por ejemplo, empezar a determinar dónde puede haber una fuente de contaminación, digamos, de esa agua, ¿verdad? Y luego, yo creería también que es importante verificar de esas fuentes de agua puntos, digamos, estratégicos, ¿verdad? De donde la gente está consumiendo agua, o en este caso, donde hay un pozo que utilizan para lavar y otras cuestiones más domésticas, ¿verdad? También analizarlo. Yo para eso, entonces, sí requeriría aquí a los compañeros, y también le voy a requerir al director de agua potable y saneamiento ambiental, el secretario FAO, que haga un plan inmediato de muestreo y de georreferenciación, es decir, ubicar bien los puntos donde están y a partir de hacer un análisis dónde puede estarse contaminando el agua, si es que salen contaminadas, ¿verdad? Ahora, en el caso del MARM, tal vez nos puedan ayudar, digamos, con información que ustedes tengan de contaminaciones cercanas a la zona y ver si eso coincide con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero no sé qué pueda usted agregar, señor ministro. Sí, gracias, señor ministro. Bueno, nosotros, pues, aplicar el reglamento de aguas residuales, ordenar inspecciones al área para determinar la contaminación que puede haber en los afluentes, coordinar los resultados con el señor viceministro sin que esto comprometa que puedan haber algún caso de denuncias, ¿verdad?, por contaminación, ¿verdad? Son casos aparte, eso podríamos hacer. Sí, con respecto a eso, tal vez con el maestrero de aguas que se haría, tal vez solicitaríamos que hagan una verificación en toda la red de la tubería, ¿verdad?, eso implica caminar toda la cuenca del río, ¿verdad?, porque ahí se van a dar cuenta realmente de qué es lo que nos está afectando, ¿verdad? En el caso de los botaderos de ripio, eso es lo que ha venido afectando e incluso llenando la cuenca del río para posteriormente elevarse el mismo y dentro del río ya la red de distribución de agua potable es la que pasa por ahí, ¿verdad? Entonces, aquí hay un acta de la municipalidad de Chinautla donde nosotros le solicitamos que prácticamente dejaran de, que prohibieran los botaderos de ripio en Chinautla y ella se comprometió y ahí está, ¿verdad?, incluso se interpusieron denuncias. Aquí están a los señores Ricardo Vázquez Sazo y Juan Carlos Zúñiga, que son de los que han venido afectando seriamente. También en ambiente, ¿verdad?, porque a veces solo venimos y queda aquí volver a hacer otra inspección, o sea, y al final nosotros llegar allá, bueno, ¿y en qué se avanzó? O sea, todo vuelve a quedar casi en lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente es de que accionen ya estos ministerios en contra de esos botaderos, ¿verdad?, ya sea que le den una sanción administrativa o si es penal, pues que lo hagan también, ¿verdad?, porque ahí viene y va a involucrar al Ministerio de Salud también, ¿verdad?, porque, o sea, si no hay un orden o un control de medio ambiente, lógicamente va a perjudicar en la salud y ya viene y va a entablar con todos y los afectados al final somos nosotros, ¿verdad?, y en especial los niños, porque al menos algunos creo que ya uno va creando sus propias defensas, ¿verdad?, pero, o sea, no viene al caso, sino que también verificar toda la red de distribución, que hay que caminar aproximadamente a orillas o incluso en medio del río, unos dos, tres kilómetros, ¿verdad?, pero eso sí que también la gente vaya dispuesta a hacer eso, porque a veces ya cuando están allá, no, hombre, es que nosotros solo vamos a llevar esto y se llevan solo esto, cuando realmente deberían de hacer todo el trabajo de campo para que se den cuenta qué es lo que nos está afectando, ¿verdad? Sí, yo tenía una pregunta, digamos, ¿esta redistribución de agua es municipal, entendería yo entonces, o es de manejo comunitario, digamos? No, la obligación es de la municipalidad, es municipal, ¿verdad?, que al final este tuvo su gran conflicto porque también nos quiso negar el derecho humano al agua, también hay una sentencia en contra de la municipalidad por el derecho humano al agua, pero sin embargo en esa sentencia se dio, nos dimos cuenta en 2017-19, que ellos autorizaban botaderos de ripio, pero solo así, bueno, como sos mi compañero, me conoces, dale, ¿verdad? Sí, porque... Nunca hicieron un compromiso de firmar un documento porque también se querían lavar las manos a la hora de que se dieran todo eso. Mi pregunta va en el sentido de que nosotros en la municipalidad, entonces tenemos que notificar estos resultados y empezar a accionar ya con ellos también, que ellos sepan que tienen la obligación, porque la verdad, la ley obliga a las municipalidades a brindar la calidad del agua. Entonces, por ahí va también un compromiso nuestro ya, entonces, como Ministerio de Salud, ¿verdad?, notificar esos resultados y que la municipalidad esté por enterada, ¿verdad? Sí, y accionar, pues, porque como aquí lo que se ve, se cree, dice, va, porque hace poco fue que la tubería volvió a colapsar, ¿verdad? Bueno, entonces, antes de... Antes de darle la palabra a las compañeras, yo lo que les voy a pedir aquí de una vez, viceministros, es que van a hacer un recorrido general de la cuenca, incluso porque tienen que ir a tomar las muestras, no solo lo que está llegando al chorro domiciliar, sino que tienen que ir incluso a la fuente directa de donde se está, digamos, entubando el agua. Si no, no tenemos realmente certeza, y sobre todo, digamos, teniendo una municipalidad tan irresponsable como la de Chinautla, que es la que menos hace, digamos, por su gente, no sé cómo gana, pero bueno, es la que menos hace por la gente realmente, en este sentido, incluso solo en Guate pasan esas cosas, que la gente tiene que ir a interponer un amparo para recibir salud, tiene que ir a un amparo para recibir educación en su idioma, tiene que ir a presentar un amparo para que le den agua, tiene que ir a presentar un amparo para que le respeten sus derechos, solo en Guate pasan, o como lo que sucedió recientemente ahí en un video que se hizo viral el fin de semana, donde un paciente tuvo que hacer un video pidiéndole al presidente que le hicieran una cirugía en el rugby, hasta ese tipo de situaciones, pero como digo, solo en Guate pasan, pero lo que sí les voy a pedir tanto al Ministerio de Ambiente como al Ministerio de Salud, que vayan a hacer un recorrido y que lo agarren en el tema de la cuenca como tal. Sé que no va a ser un tema final, porque es una cuestión bastante amplia, pero por lo menos les voy a pedir una cuestión preliminar, igual para el 22 de abril. A partir de ese primer informe podemos ir viendo qué otras cosas deben irse ampliando, en este sentido, para poder ir determinando qué es lo que está contaminando, y sí, yo le pediría al Viceministerio de Salud que pueda notificarle a la MUNI y que cuando le sea notificado nos pueda mandar copia de la notificación para que nos manden copia de la notificación para saber que ya se realizó y en el caso del Ministerio de Ambiente, igual, si tiene cuestiones que notificarle a la municipalidad que lo haga para poder que ellos también se involucren y tomen las acciones que sean necesarias en este sentido para poder ir avanzando. Allá, compañera, acá, y creo que ahí está. Ahí, Laura. Tal vez una observación, ¿verdad? Que la unidad de medida para el Ministerio de Salud son los sistemas, ¿verdad? Una vez el agua entre a un sistema, dependiendo de la actividad de la municipalidad, ahí ya entra en vigor la normativa que implica que se haga el seguimiento de control químico, cloro residual, bacteriológico y metales pesados, que es lo que hemos estado trabajando ahorita en atención a los casos sospechosos del Centro de Ambarré. Y para las municipalidades, también tenemos como la normativa del Código Municipal, ¿verdad? Que ahí especifica cuál es una responsabilidad de la municipalidad. Es una responsabilidad compartida dentro de la unidad de medida que menciono como los sistemas, que ese es para el Ministerio de Salud, pero ya sería de ver con el Ministerio de Ambiente, de verdad, lo de las fuentes de acceso natural al agua, ¿verdad? ¿Qué mediciones y qué procedimientos realizarían ellos? Eso sí está fuera de la categoría de intervenciones del Ministerio de Salud. Y para notificar los resultados de la toma de muestras realizadas según el control que acabamos de mencionar, si ya sería de informarle por medio de la dirección de regulación que está en normatividad, porque la competencia legal sería de ellos, no para el estatus de la dirección que tienen en la dirección del PROEDUS, Dirección de Promoción y Educación en Salud, para que ellos cumplan, ¿verdad? Ya posteriormente entraría el Servicio de Salud en forma operativa de nuevo a tomar una muestra de agua y a seguir en cadena, ¿verdad? Le damos los resultados para que damos seguimiento. Perfecto, muchas gracias. Aquí compañera. Buen día, señor diputado. Buen día a todas y todos. Pues, realmente es un poco decepcionante, ¿verdad? Todo el proceso que estamos llevando. Yo sé que todo proceso es lento. Sin embargo, yo, ahora que ustedes lo escuchan, es inimaginable. Yo sé que ustedes no, la imaginación no llega al nivel que nosotros estamos viviendo en la comunidad. Lamentablemente no pudimos imprimir fotos, pero esto, ¿qué está pasando? Esto fue ahora, el domingo. Miren esto. Nuestra fuente de agua potable totalmente contaminada, llena de excremento, llena de basura. Ahí ustedes lo pueden ver con todo con vos. Entonces, tengo dos puntos. Con respecto a los botaderos, las personas dicen, los responsables dicen que ellos no están contaminando, que no le están haciendo daño al cuello. Hace poco nosotros estuvimos verificando todo eso. Hay jeringas, señores. Pañales de hospitales. Jeringas sin... O sea, es que esa es una violación total a los derechos humanos. Cerca de esos botaderos hay fuentes de agua potable que la comunidad, a manera de sobrevivencia, ha buscado para poder vivir y poder contar con el servicio del agua. Sin embargo, estas personas violan eso, no les importa y lo siguen haciendo. ¿Cuál fue la respuesta de ellos cuando nosotros llegamos y dijimos, ya tenemos estos documentos y estamos interponiendo denuncias y estamos dando seguimiento? ¿Qué van a venir a hacernos esas personas? Nada. Ustedes no van a conseguir nada. ¿Cuántas veces no han hecho denuncias y no ha pasado nada? ¿Queremos volver a hacer esto? Ya no. Entonces, como petición que nosotros pedimos en este momento es que se accione de forma inmediata el cierre de esos botaderos, de todos los botaderos. Hay algunos específicos en las denuncias, pero hay más botaderos clandestinos. Entonces, si ustedes ven todo esto, no solamente hay contaminación de basura, hay contaminación de ruido, de polvo. La cantidad incontrolable de camiones que ingresan a la pueblo. Y no es justo, señores. No se vale, no es justo. Y no estamos pidiendo nada que no sea nuestro. Estamos pidiendo que se respeten nuestros derechos. Entonces, únicamente, eso yo sí les pediría, en nombre del pueblo Pocomán, que por favor accionen inmediatamente al cierre de esos botones. Sí, yo lo que necesito es que hagan la verificación, señor viceministro, y que emitan las sanciones correspondientes en ese sentido y que interpongan las denuncias penales. Solo que hoy sí le pido que su equipo jurídico sí le eche ganitas al tema de las denuncias, porque denuncias sin a quien están denunciando y sin delitos, es una carta de solicitud más que una denuncia como tal. Yo, incluso por eso, señor viceministro, se lo digo, como usted sabe aquí todo es transparente, pues nos vimos en la necesidad nosotros de ir a denunciar al exdirector general ambiental del Ministerio de Ambiente por lo de Cerro Blanco. Y vamos a seguir accionando de esa forma si no vemos acciones más contundentes por parte del Ministerio de Ambiente. Ya basta de que sean permisivos con todo este tema ambiental, no se le está pidiendo nada que no esté dentro de su marco legal, no se le está pidiendo nada que no esté enmarcado en la ley, porque los que cometeron ilegalidad son esos que están siendo denunciados ahorita. O sea, las violaciones a la ley ya pasaron. Lo que hay que hacer es enmendar los procedimientos, y por eso le digo, nosotros nos vimos en la obligación de ir a denunciar al exdirector de gestión ambiental por la inacción que hubo por parte del Ministerio de Ambiente. Y cuidado con eso, señor viceministro, porque si usted fue el denunciante en esa denuncia, incluso las repercusiones pueden venir en contra suya de vuelta por esa mala interpretación que alguien le hizo ahí dentro del Ministerio, de que así debía de irse esa denuncia, porque ya nosotros tuvimos acceso porque ustedes no las enviaron. Entonces, yo creo que hay que hacer, si se va a hacer algo, hay que hacerlo de forma correcta, de forma adecuada y en el marco de la legalidad, totalmente de acuerdo, para no tener, digamos, ningún inconveniente, pero sí. Entonces, yo le pediría al Ministerio de Ambiente, igual para el 22 de abril, que nos manden los informes de estas visitas a los votaderos, porque incluso los compañeros ya interpusieron denuncias, digamos, dentro del ámbito administrativo y de las competencias del Ministerio, para poder abordar, digamos, este tema. Sí, tengo conocimiento de esa denuncia. De hecho, ya se le está dando la celeridad del caso. Ya se solicitó una inspección por parte del control. Bueno, aquí está el director de control y seguimiento, al cual ya se le instruye la inspección. Asimismo, también a la dirección de desechos sólidos, para que vaya a realizar todas las inspecciones del caso. Y también a denuncias y patrullas ambientales, también, que, dicho sea de paso, lo tienen agendado para la otra semana, el día miércoles, por ejemplo. Entonces, le vamos a dar la celeridad. Yo me voy a encargar personalmente de dar el seguimiento a la denuncia que estamos hablando contra el señor Zúñiga. Perfecto. Don Efra, y luego ya empezamos a ver el tema de las areneras como tal, para ir agotando agenda. Sí, gracias. Señor, muy buenos días. Sí, solamente recalcar esta exigencia que decía la compañera. Es una emergencia. Esperamos que la atienda lo más pronto posible, porque la salud, la vida de los habitantes está poniendo en riesgo. También exigimos ahí a la representante de derechos humanos que va a verificar y que actúen, porque ahí el agua está bien contaminada por el momento, y esto hay que atenderlo lo más pronto posible. Está en el kilómetro ocho y medio. Esperamos que sea lo más pronto, porque... ¿Y qué podemos esperar? Si ustedes son los que tienen que velar por esa situación, y si les exigimos, y ustedes no cumplen, ¿a dónde vamos a ir a parar? Entonces, sí esperamos que actúen lo más pronto posible, porque no es un juego. Son como por lo menos 10 mil habitantes los que se están beneficiando de este líquido, y sí esperamos que actúen lo más pronto posible. Señor diputado, si fuera posible, darles un tiempo que es una emergencia. Sí, ya está por el 22 de abril que tienen que mandar los informes. Durante este tiempo es que tienen que ir a hacer todos los estudios. O sea, el vice dice que la otra semana va a... ¿Esta emergencia creo que debería ser como darle prioridad? Sí. Sí, yo creo que es una gran emergencia para mí, porque se trata de la salud de los 10 mil habitantes que están en el pueblo de Santa Cruz. Incluso yo acabo de pasar esa gran tragedia a causa de ese vital líquido que estamos recibiendo allá. En mi casa no, pero yo tengo dos hijos y fueron a trabajar en el cantón, en el replán, ahí se contagiaron, porque cuando él me apareció con grandes fiebres, yo no daba dónde ir porque el hospital está lleno. Lo que tuve que hacer era buscar un médico personal, un privado. Entonces, él me dijo que el muchacho se había contagiado con el agua que había tomado ahí y le dio la fiebre y tupidea. Y después, bueno, aquí tengo los exámenes de... Aquí están los exámenes que le hicieron. Eso, los exámenes que el médico mandó a hacer, es otra cosa, el dengue la atacó. Entonces, fue muy complicado. Fíjense, nosotros que tenemos posibilidad de pagar un médico privado, imagínense, otra persona que no tenga esas posibilidades, se muere el muchacho. Entonces, para mí, es muy precisamente que vayan a hacer esa verificación lo más pronto posible. Bueno, entonces, ahí solo ahorita lo voy a pedir a PDH es que vaya mañana. A Procurador de Hechos Humanos que vaya mañana. Ya di cuál es el que ustedes quieren que se vaya a verificar. Es donde fueron a tirar el ripio y lo que terminaron haciendo fue rompiendo la tubería del servicio de agua de la comunidad. Entonces, esa verificación sí se las quiero pedir que la vayan a hacer mañana a ustedes. Y les voy a dar para el día viernes... No, mañana es viernes, ¿no? Sí. Entonces, les voy a dar para el día lunes que puedan ustedes tomar la decisión, que el Procurador tome la decisión. Y él puede ir directamente que vaya a él, para que él tome la decisión de una vez. De si presenta un amparo o no. Porque al final de cuentas es el que tiene la legitimación activa según la ley del Procurador. Él puede presentar amparos en favor de cualquier ciudadano o ciudadana guatemalteca. Y las Cortes están obligadas a darle el trámite con la celeridad que marca la ley de amparo. Para que él el día lunes nos indique qué va a hacer con este tema para salvaguardar el derecho humano al agua de la comunidad. Dado que... Y si necesita, digamos, prevenir de alguna forma a la municipalidad para que también se involucre en estos procesos. Y que evite finalmente que esto... Yo le haría un llamado a los concejales de oposición, por lo menos, que estén en la municipalidad de Chinautla. Que se involucren en este tipo de cuestiones. Porque no es, digamos, adecuado que se esté vulnerando el tema del derecho. Se lo pido a ustedes porque al final de cuentas, dentro de las instituciones que están aquí, creo que ya queda un poco fuera de las competencias, digamos, de algunas este tema. Pero el procurador creo que sería la institución ad hoc para poder ir a hacer la verificación del tema del daño que sufrió la tubería del servicio de agua potable de la comunidad de Santa Cruz. Y que tome la decisión el procurador, si va a ser por la vía administrativa o la vía del amparo, pero que busque un mecanismo para que se restituya el derecho humano al agua de la comunidad en este sentido. Entonces, que puedan ir a hacer la verificación mañana y que para el día lunes remitan a esta oficina el informe de qué acciones va a tomar el procurador de derechos humanos. Yo le diría que él vaya directo, pues, pero él maneja su agenda y él verá a quien le lea en ese sentido. Entonces, si quieren, vamos avanzando en el tema de lo de las areneras para que entonces ya podamos ir viendo algún aspecto. Así que usted, que usted sí lo tenga desde hace rato. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Chapón y pues fíjese que el botadero del 8 nos contamina, nos contamina el agua potable, ¿verdad? El botadero del 8. El botadero de Cruz Blanca está afectando a dos cantones. Está afectando a Cantón Amatlancito y Cantón Cruz Blanca. Desde el 4 de noviembre nosotros estamos sin agua. Los botaderos más abajo de pila seca están afectando los drenajes. Porque están reduciendo el caudal del agua, del río, entonces se eleva el río y están afectando los servicios de drenaje. Entonces, eso yo quería dejarles muy para la supervisión, ¿verdad? Igual, de la misma manera, como los, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Este de las selecteras que están en pila seca final, también nos están afectando. Y la de Cruz Blanca también, esas dos selecteras nos afectan a nosotros. Eso lo quería dejar muy en cuenta, ¿verdad? Para que no vayan a decir la próxima vez, ah, es que no nos dijeron. De la misma manera de los ojos de agua. Tenemos el 8, tenemos el del Jute, tenemos un proyecto de un pozo mecánico para las partes altas, cosa que nunca está funcionando, no está en función. Y está, que dicen que sí está funcionando. Entonces, nosotros les dejamos esto, ah, para que el día de mañana no digan. Es que no nos dijeron nada, es que no nos avisaron, ah. Gracias. Es que aquí creo que el Ministerio de Ambiente tiene un trabajo bastante grande junto con el Ministerio de Energía y Minas. para determinar cuáles son aquellas instancias, o sea, aquellas empresas legales, entre comillas, y cuáles son aquellas ilegales que abundan y que deben ser denunciadas. Ahí no hay para dónde, más allá de eso. No sé, pero digamos, inicialmente ese sería un punto, como por lo que decía el compañero, y me estaba medio ojeando un poco el informe de cuáles están como legales, pero que ya iniciaron un proceso administrativo ustedes, cuáles son aquellos que hay dudas y que están también iniciando procesos en esa línea. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.